Música Vamos a continuar la historia Estábamos en el bosque del silencio Habíamos adquirido una nueva habilidad ¿Qué es esa? Y vamos a ir a buscar acá Estábamos en medio Diventa en bruto Así que, vamos ¿Pero arriba, no? Ah, sí, para arriba No No Ahí va Ah Sí, vamos Ah, sí No Y Y Y Y Y No, bro. Uf, esto es trolendo. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a tomar eso. Eso, eso. Ahí no le hice nada. Ahí sí. Ah. Hay que ir a cagón. Uf, ¿y ese? ¿Qué devuelvo? Es para abajo. Ah, era acá. Ah, es verdad. ¿No? Si la quiera. Ahora sí. Estamos libres. Ah, voy a poder ir para acá, coño. Vamos, bro. Ok. Vamos. Ah, voy a poder ir a la leche. Ah. Oh, man. Ah. 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 ¿Está creciendo? Ahí están los bombas. y puedo ir a la derecha levanten bruto ¿qué es eso? una gema parece un poco regular si fuera tú se la enseñaría a un experto a ver si es segura espérate se veía raro eso perfecto ok 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 puedo entender dónde va la cosa no me llego de nuevo más cálculo uff 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 caos se ha obtenido un nuevo fenómeno los enemigos tardan menos en tu aparecer no le veo la necesidad me llamo a mí pav 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 ah ya vuelta al de arriba ah 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 la verdad no me llamo a mí no me llamo a mí no me llamo a mí las uff, que se que la diga ok, vamos a mirar bien Uff, no llego todavía. Casi. Casi. Ah, yo no sé. No sé. Tengo que hacer así. Hacer el target antes. Uy, bien, bien, bien. Está feo. Casi. Eh. A ver. Bien. 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 Por ejemplo. Eh. Ya. Ok. Entiendo. Venga, venga. Eso, ¿no? De nuevo. No. Bien. Ya, ¿qué hay? Ah, no puedo hacer nada. A ver. Ahí está. Ya volé. No aparece nada ahí. Tiene mucha luz. A ver, sígueme. No, nada. No aparece. No. 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 ¡Gracias! ¡Oh, qué pelu! No era la... Ok, de nuevo... Ah, que tengo la cara ahí... Aquí tenemos el tren... Le rodeo bueno por el salto... Ahora... ¡Horrible! Horrible ejecuta, ¿no? Pensé que me mataba, ¿no? No sobretene ese daño... No... 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 Ni... Pine... ¡No! No... 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 ah ya oh que suerte maría oh pero entiendo pero tal vez no se entiendo la constancia pero estamos bajando hoy poco a ver que bien mira mira ya 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 Oh, jeez. Muy bien. Voy a revisar la carrera. No sé cómo está ya. No podrás pasar por este camino hasta que el corazón se cerciore de que es seguro. Necesitas cuatro centellas para desbloquear la puerta. Cuatro. No puedo meterme en la que yo quiera. Espera. Él quiere agua. No no puedo. He unido. Sí. No puedo meterme en la puerta. Quedan. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. C'mon, dearie. A la bala, no. Mira, es lo mismo, total. Bueno, todas las estrellas. Otras las vamos a ver todavía. A ver, Sancho. Un chingo de cosas que hacer todavía. Un chingo de cosas que hacer todavía. Estaba listo. Aquí no podía pasar. Tienen que abrir esta cosa de alguna manera. Esto ya lo tengo aquí todo. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos a la otra amiga. Lo siento. Es muy interesante. El agua está limpia. Ahí puedes explorar. No puedo soltar. Saltarte como tú. Yo soy muy entusiasta. El entusiasmo hace que todo sea una aventura. Ah, pero no. Ahí puedo pasar algo. Hay algo nuevo que venderme aquí lo mismo. Anda, sí. Y el uno preferido del box de silencio. Es lo que nos faltaba. Este mapa ha quedado increíble. Ahora ya conocemos. Otro recorrido. Ya no me voy a perder. Aunque tampoco tengo pensado ir. Aunque con multóforo ayudante recibo un descuento. Pero no. Ok. ¿Tienes un poco? Ah, todavía no está. No importa. No, solamente eso. ¿Cómo será aquí abajo? No, solamente eso. No, solamente eso. No, solamente eso. Tengo una planta nueva. Pues venga, comencemos. No se preocupa que este jardín nunca estuviera a la altura del eje atrás, pero veo la flora que sale por esperar aquí. Vamos a ver algo más. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué pan no? Eh, ok. Este por ser. Y eso no lo uso, así que no sé. Es una estrella que vuelve hacia ti. Tarde mañana para dañar, pero después... Ah, a veces te embulman, a veces, tanque de luna, la gran rueda de la marcial... Pero esto lo ve ya. Vamos a reconstruir. Vamos, ¿qué tiene para mí? Esa es de piedra. Se merece hacer nada. friends. Él nos muestran. ост breakfast. Aquí se muestran. Oh no, voy a reírlo, mirá, mirá que echó Esta casa se construyó, vamos a ver que hay adentro Perfecto, nada mal, entonces acá al mismo arriba Mira, esto es algo tuya, ¿sí? Perfecto Perfecto Ya estamos Bueno a mano Nooo... Voy a encontrar a alguien que necesite un plato caliente Ya no sé... No puedo ver esto todo aquí Nada... Puta que amigo... Se fue a morir... No es lastima Percibe los secretos cercanos Y levanta el muerto No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Agarra su pelu... Te agarra su enemigo... No, 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 ya No, no... No, no... Aumenta el daño infligido, recibe un 15 No... Sostenido No sé si alguno de los enemigos dejan caer 2 objetos 3 objetos Y por su probabilidad de infligir 50 Devuelve a ser enemigo 25% Creo que se está ocupando Se está ocupando Se está ocupando Se está ocupando Esto lo desbloqueé porque no hay nada más No hay nada más Ah... Ah... Si lo sobro No habla, hombre No pasa nada No puedo ir a esto... A la de acá, porque me faltan cosas... al de hielo tampoco no puedo ir a ir voy a ir a no puedo estar no puedo ir al de hielo ahí está y tengo la pluma a lo mejor con la pluma la puedo despertar como ya es más rápido si me meto a esta y salgo por esta saldría por aquí saldría 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 Alguien te va a llegar. Corre. Corre un palo. Uf. Corre un palo. Eh. Ah, ya. Oye. No pasa nada. Oye, queda dientos. Ah, ya. Puta magia todavía. Eso era. Revive, Totten. ¿Qué haces, Totten? ¿No haces saltar? Ahora sí que perdí. Ya. down to make a cu見て. Hola. ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe esa? ¿Sabe esa? No puedo hacer daño a nada, yo. A ver si hemos gelado. ¿Puedo dar vida con Mifo? ¿No funciona? No tengo idea todavía. Ok, vamos a la derecha. ¿Lo dije? ¿Qué? Mifo. 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 Vale ¡Aquí! ¿Dónde llegas? ¿A dónde llegas? No ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok. Tranquilo. Esto tenemos primero. Se encendió todo, así que voy para arriba. Vamos por acá, va a que hacer todo. Esto es solamente para esto. Por lo que lo más probablemente... Ahora eso con puertas está arriba. Ah, tengo que subir. Pam, pam, pam. Ahí sí, todo. Perfecto. Vamos a otro lado. Puedo seguir subiendo. No lo borro, pero todavía está congelado. Espérame. Mineral. No. 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 No, no. No, 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 no. Perfecto. Esto es... Inflige daño adicional cuando tienes más de la mitad de la vida. Está bueno. Pero para eso. Hola, ¿eh? ¿La ves? Es casi majestuosa. Si la miras de una distancia segura, cargues. He oído que Shihiro empezó a cazar en estas cumbres cuando los vientos se enfrió. A mí me gusta mucho explorar lugares nuevos, pero no creo que haya venido hasta el dominio solo por curiosidad. Y si viene por... Viene de un lugar peor, que es estos paramos congelados. Cuánto estoy de crack. La saco... Libero esta parte... Y... ...y creo que estaríamos... Creo que voy a lo dividido. ...de abajo en el agua, ¿eh? ...de abajo en el agua, ¿eh? Seguimos zodiacos. Ya. Cae. Ya according. Ah... No. Esa parece igual el mago. No pensé que iba a saber a esa lenta, por favor. Perfecto. Nada, nada. Hay otro ahí arriba. Nada más. ¿Quién estamos ahí arriba? Ah, qué malo. ¿Qué? Bien. ¿Cuadro? Perfecto, se abre. Estamos llegando. Estallado y lo he obtenido. Mantén pulsado para asignar. Es una esfera explosiva que es perfecta para fundir cosas. Hay que producir la habilidad para cubrir el fuego. Acá. Ah, ya le voy a ir. Cabaña de Tulay. Esta es la cabaña del catorcito entonces, ¿no? Tal vez... Tal vez sí. Otra semilla. Muy bueno. Tenemos que romper el ciro. Perfecto. ¿Puedo bajar el puente? No. Tenemos más aquí. Vamos a romper esto. ¿Puedo romper eso? Sí. Buena. ¿Utiliza LV para...? Ah, pero sí. ¿Utiliza impulso LV en estallido de luz cegadora? Ah, o sea, ¿se lo puedo traer por arriba? Si lo puedo... Qué locura. A ver... Está bueno. Ah, bueno. Ya está listo de este botón. No. Ah, no. Ah. 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 No, no quiero pelear de una gantyona. Oye, ¿qué te ofreciste a morir tan amablemente? Voy a bajar y a bloquear eso ahí. Y guardo esa gantyona que hablo por ahí. Perfecto. Entonces nos vemos en el siguiente gabinete. Voy a seguir investigando este mundo de hielo. Chau chau. 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 Chau.